Si a usted le gusta este género musical, aproveche este viernes y asista al campo ferial en Daniel Flores. Como parte de la Expo, Pérez Celedón se llevará a cabo el tercer festival ranchero que iniciará a partir de las 7 de la noche en el Redondel. Se contará con el Charro Sullivan y sus invitados, además de los 10 mejores cantantes rancheros del país, ganadores de otros festivales. El costo de la entrada es de 2.000 colones por persona. ¡Gracias!